¡Sí, señor! ¡Diché! ¡Sonshé! ¡Es somos! ¡Es somos en cadenas! ¡San Jerónimo Caleras! ¡Es solo presencia en el salto soberano! ¡La patalá presente hoy! ¡San Jerónimo Caleras! ¡La presencia del señor Álvaro Martínez! ¡Es suena leyenda! ¡San Jerónimo Caleras! ¡Con Ignacio nos seguimos! ¡Reiniciamos! ¡Lobores! ¡San Jerónimo Caleras! ¡San Jerónimo Caleras! ¡San Jerónimo Caleras! ¡San Jerónimo Caleras! ¡Están ya finalizando ya casi el mes de mafas y compañeros! ¡Pero seguimos bailando y seguimos gozando! Vamos a bailar con la bonita chingada, el tipo que nos dicen se llama las cumbias remasterizadas, si señor, se llama la lluvia, mi regito. Vamos a bailar, vamos a mozar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!